Hola mi nombre es Jesús Mauricio y bienvenidos a un nuevo capítulo de Porteros de Barrio Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal Porteros TV, mi nombre es Víctor Y bueno como lo acaban de leer en el título del video, hoy estamos en un nuevo episodio de Porteros de Barrio Donde yo les muestro la historia de uno de ustedes que también juega como yo en canchas amateurs de pasto sintético, tierra, pasto natural también Y que simplemente amamos la posición de portero y queremos dar a conocer un poquito sobre nosotros También yo les mando uno de mis guantes en este caso de los que he utilizado en muy buen estado hasta sus casas Y bueno ya saben que si quieren participar en esto mándenme un correo con su historia Y bueno sin más antes de empezar con el video quiero recomendarles la cuenta de mis amigos de Rimbol Fútbol Que además de darnos un gran contenido de calidad para porteros También son una marca que estarán trayendo productos de altísima calidad y nuevas tecnologías Y que obviamente vamos a tener y andar probando aquí en el canal para dar nuestro veredicto Y que sin duda nos van a impresionar Así que si quieren conocer un poquito más sobre ellos vayan a seguirlos en su cuenta de TikTok O también en Instagram Todos los enlaces estarán apareciendo en la descripción del video Así que bueno ahora regresando al tema central del video Vamos a conocer la historia de mi amigo Jesús Mauricio Él vive en la Ciudad de México Y pues bueno tiene una muy buena y bonita historia que contarnos Así que bueno también si quieren conocer que guantes va a tener Los espero al final de este video Mi nombre es Jesús Mauricio González Ponce Soy portero desde que tenía 5 años Se supone que no debería practicar deporte porque tengo rinitis alérgica Padecimiento muy parecido al asma y aquí afecta mis pulmones Se me tapan los bronquios y me cuesta trabajo respirar Tengo 17 años Curso sexto semestre de preparatoria Y desde que recuerdo yo siempre estuve muy emocionado al ver a Guillermo Ochoa en su primera etapa en el América De hecho cuando se fue a la Yatsio recuerdo que si lloré Cuando era niño hacía esas cosas típicas de aventarse en la cama Y pues la verdad si estaba divertido Cuando tenía aproximadamente 2 años mi mamá y mi papá se separaron Y me quedé a vivir con mi mamá Yo tengo un abuelo por parte de mi papá Que estuvo a punto de jugar con pumas Pero lo discriminaron por no llevar un short sin un logo y llevaba el de la América Y pues no fue posible que jugara con ellos Yo antes viajaba los domingos a ver a mi familia paterna Ya que no vivían lejos de donde yo Tal vez unos 12 kilómetros Y iba con mi abuelo el antes mencionado Y me daba clases de fútbol para poder ser un futbolista profesional Me enseñaba a controlar, dominar y mejorar coordinación Hasta que le dije que quería ser portero Y entonces empezamos un entrenamiento especial Cuando tenía 8 años aproximadamente Mi mamá pues habló a unos amigos que ella tenía Para que pudiera entrar a un equipo que ellos manejaban de niños Ya que pues ella ya sabía que no estaba en ninguno Pero me gustaba mucho Y pues me dieron la oportunidad La portería estaba ocupada Entonces la segunda posición que elegí era delantero Tenía un desempeño regular Mediano Pero un día de esos el portero se ausentó Y preguntaron pues que quién quería Y como a mí me gustaba mucho Entonces pues yo me ofrecí Recuerdo con mucho cariño ese partido Porque fue la primera vez que oficialmente jugaba de portero en un equipo Y el partido lo ganamos en tanda de penales Cabe recalcar que ese equipo llevaba como 9 partidos sin ganar Entonces al momento de ganar ese partido Me dieron la titularidad Pero un día de esos pareció un partido normal Y entonces pues realicé un lance Y mi mano se estrelló en el poste Y pues fue una lesión Creo que grave Fue una skin hice de muñeca Y pues eso marcó el final de mi etapa de portero en ese equipo Ya que tuve que ausentarme por la lesión Me remontaré a este último año Finales del anterior En este momento juego en tres equipos El domingo Dos son llaneros y uno de fútbol 7 El primer equipo se llama Furia Roja Ese es un equipo que está Sobrado en calidad Y pues aparte pues juego con mi papá Y es la única forma en donde nos podemos ver Ese equipo tiene una antigüedad de 22 años aproximadamente De hecho en diciembre pasado festejamos su aniversario Les dejaré una foto con los trofeos ahí Para que Víctor la ponga de fondo También juego en otro equipo Llamado San Martín En Ozumbilla, Estado de México Por si alguien quiere ir Este equipo igual es de familia Pero soy el primer integrante de este equipo que no es familia Mi primo era familiar de ellos Él me integró al equipo porque les hacía falta portero Y pues igual es un equipo histórico Tiene su antigüedad Pero lo que pasa es que a partir de 5 años antes Hasta ahora tuvo un declive de calidad O la calidad de los demás equipos mejoró Y pues casi siempre perdían Ahora seguimos perdiendo pero perdemos menos En sí sirve para ganar más experiencia En canchas empastadas y eso En Jimmy Primo pues hicimos la promesa de no salirnos de ahí Hasta hacerlo campeón y en eso estamos Y el tercer equipo es un caso parecido Ya que el equipo es en foot 7 Solo que nunca nos hemos acompletado Casi siempre hemos jugado 4 Yo que soy el portero y 3 en cancha contra 7 Y pues jugamos bien los primeros dos tiempos Pero pues después el cansancio es Es durísimo y es cuando nos Nos suelen dar la vuelta Siempre perdemos por la mínima Nunca hemos perdido por más de 3 goles Pero se siente bien Porque el entrenador confía en nosotros Y en nuestra capacidad Y pues nos da un plus extra de confianza Y pues a mí me agrada saber que soy imprescindible Para ellos Pues muchas gracias Víctor Por tomar en cuenta mi historia En serio te lo agradezco Eres una super máquina en la portería Me gustan mucho las reviews que haces Te di un seguimiento especial Desde un video que me apareció Que era de Creo que el de comprando guantes en el Chedrawi Con ese te conocí En serio Super buen video Y de ahí me chité todos los de la vida Del portero llanero Desde que estabas en el Inter Hasta ahora en Monterrey Felicidades Víctor Por tu gran avance Y espero que sigas mejorando como portero Porque como persona pues eres Es buenísimo Y bueno porteros Muy padre la historia De mi amigo Jesús Mauricio Que bueno es un portero más Que a pesar de todo lo que ha vivido Disfruta mucho Mucho la pasión de la portería Además es muy joven Y que sin duda Vamos a apoyarlo en este caso Le voy a mandar Estos guantes Que están viendo aquí Los guantes Uno Premier Lux De Reynat Están Prácticamente nuevos Están Sí, sí, sí Nuevecitos Vean Ahí está En muy buen estado Reynat Uno Premier Lux Y que bueno Si quieren saber Cuando le llegan Y toda esa cuestión Vayan a seguirme en Instagram Que ahí voy a estar notificando Cuando le van a estar llegando Y pues bueno Muchísimas gracias A ustedes Por seguir apoyando el canal Compartan esta Esta sección Y todas las que van apareciendo Créanme que entre más Crecemos y más Apóyanme a Porteros TV Mejores cosas Habrán para todos Y bueno Si quieres también aparecer En esa sección Mándame un correo Y pues bueno Hay que cuidarlos mucho Estos días Vamos a regresar Con todo Y mucho 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 Más fuerte También que estén pendientes A la próxima sección Que se me acaba de ocurrir Hace unos momentos Y que espero también Les guste Así que sin más Síganme en Instagram Y Facebook Que ahí trato de estar en contacto Con todos ustedes Mi nombre es Víctor Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!